hola hola mi gente bella sean bienvenidos a un nuevo vídeo y esperando que se encuentren muy bien en su casita en su trabajo donde quiera que estén viendo espero que se encuentren muy bien de salud y allí puede darle la bienvenida a este hogar verdad pues estamos donde mi mami y nos hemos venido a un ratito decirles que ya estamos a punto de terminar lo que es la atarraya y aquí tenemos ya preparar preparada la bolichada estamos haciendo la manía la manía la bolichada es lo que va adentro la que jala la atrás vaya y al de esto trae eso y esta esta es esta es igual de gruesa va esta y bueno pues yo lo que estoy ganando por ver dónde la extienda eso quiero ver yo que es una atarraya grandísima es esto digamos en la pita que va amarrada en la mano es decirle que esta atarraya es camaronera esta atarraya es para agarrar camarón esta atarraya pues es para pescar ahí en el estero está para pescar ahí en el estero está para pescar así no rata la idea está viendo que tiene hoy y aquí el ratón y aquí el ratón y aquí tiene otro este esta atarraya así se ve ahí en el estero como que es miniatura bueno entonces pues así continúe por aquí le vamos a pegar un ratito vamos al teléfono a Beto que lo grabe aquí estábamos nosotros con el día que yo solo le venía dando por aquí le venía dando pero no nos doy aquí le damos una estrategia acercaste y vamos a ver ve se mira bien la trenza ve es una trenza pero como dicen que entre dos es mejor que uno ve es más rápido porque uno solo se maneja en las pichingas abajo y cuesta vamos a traer unos varios pichullos porque trenza y decirle pues que la amiga Maribel dijo que iba a venir a la barra cuando volviera a venir pero la sillita ya se la tengo en el cuilapa y ahorita pues también vamos a otro a otro este cómo se dice aventura porque vamos a pescar con esta atarradita a ver qué agarramos, qué jambute vamos a agarrar miren entre así se abunda pero uno solo en lo que está desmaneando que rápido así ve nadie se había inventado esto pero está diciendo aquí le voy a decir suegro porque dije que no le digo suegro el suegro Joaquín de aquí donde está va a llegar hasta acá donde está el carro crees que ya vamos a llegar por lo menos tiene que ir larga para que la atarraya es grande entonces para que se desvienta así le vamos a estar dando por rato así que amigo Jorge ya está lista la atarraya le vamos a dedicar la primer pesca porque yo voy a ir grabando y él tirando la atarraya y le anda con la lancha así que vamos a probar suerte del amigo Jorge a ver si ahorita si dejémoslo porque vamos a mojar así que miren qué rápido qué rápido hasta mejor queda desde aquí comenzamos más apretadísimo así que lo vamos a trasladar hacia el estero así es así es así es qué rico mi hermano se acuerda que nos regaló unos sazones nos llevamos para la casa y nos puse a madurar los nombres quedaron riquísimo riquísimo y este está riquísimo yo sé que además de algún amigo se le va a antojar un madurito un madurito y acabadito de cortar sí está riquísimo tienen que inventarlo verdad para que nos acompañe en este vídeo ya que a varias personas pues les encanta lo que nosotros hacemos aunque no vean lo que José ya le hacía en radio por cámara pero si a veces me ayuda bastante cuando hacemos las pausas él me ayuda no se ve porque no se ve pero si él siempre me ayuda si es que como a veces cuando hacemos las pausas si él lleva algo no se ve al palomo este le gusta también ver lo que es esto y bueno ahora los trajimos a Karo y a Beto se acuerda que la vez pasada que nosotros no llevamos concha y la Karo le dan risa y va a recoger y no la Karo hay camarón delante ¿ah? aquí es el barón delante ¿vamos a tirar pa? vamos no o ah van las chimbelas las chimbelas también uh de veras allá eso como ya mira eso es una de las estrategias que aquí en Barra de Santiago los que se dedican a la pesca saben distinguir y algún amigo que también se dedica a la pesca sabe distinguir esos movimientos que se ven allá no sé cuándo las manchas de chimbelas no son tan grandes pero no son tan grandes ya están como así pero ya en la cacerola ya chilla la cacerola jajaja así que decirles que hoy este día nos venimos a probar suerte a ver si agarramos pescado aquí aquí vamos a ir a ver también se llaman unos camaroncitos dicen que hay camarones de lana de lana donde donde nos encuentran aquí vamos a ir a ver allá allí se ve lo que es la lana y en la lana es que están ellos así escondidos mmm ya una vez avisando el lana bien 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 más antes que nosotros veníamos así a jaiviar y nos encontrábamos jaiva y nos poníamos a agarrar camarones lo que hacíamos era agarrábamos el poco de lana y lo sacábamos para afuera así para los cercanos ah ya y en los secos nos poníamos a buscar en la lana y nos quedaban ya así un camarones grande si allá sacaban hasta unos dos o tres cada vez sacaban hasta unos dos o tres cada vez que sacaban la lana hasta más no hombre se vean hasta aquí si vale la pena y es camarón pacho si pero es pero se llama camarón de lana porque ese es más diferente de lo que es el sabor de la cabeza del camarón porque él se alimenta de eso de la lana y mire y hoy están tan pequeños y es que hoy están bastante pequeñas las mareas y seca bastante seca bastante por eso es el más frío y aquí el estilo hondo está casi a la línea de leal donde está el Hb7 o no y 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